Hola amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Como ven, hoy salió el juego de Scorn, ok? Esto está pasando, no en directo, pero voy a comentar lo que veo, no? Vamos a ver, a ver, es que siempre me gusta ver de que las opciones de los juegos primero Desenfoque de movimiento, eso marea, wey Pero bueno, vamos a darle nuevo Realmente no lo he jugado, eh? Vale, entonces vamos a ver exactamente como empieza y todo eso Vamos a grabar unos 10 minutos del juego Este juego, no sé, yo pensaba, yo pensaba que era de matar Pero no, al parecer es de... ¿Bootless? Algo así Entonces de que tienes que mover una cosa para abrir una puerta y luego, ¿sabes? Esos juegos la verdad, no me gustan mucho Yo sí soy bastante estúpido, sinceramente Entonces yo me desespero, pero miren, los gráficos se ven bastante bien No sé por qué no está para el Xbox One Pero, pues, o sea, no se ven impresionantes los gráficos La verdad, como para que no estén en el One Este juego solamente está para el Xbox Series S y Series X Y como les digo, no sé por qué Porque no se ve impresionante así que digas Dios mío, ¿qué estoy viendo? ¿La Matrix o algo así? No, no, no lo siento, perdón Ok, al parecer éramos humanos Y no estaba como... ¿cómo decirlo? Como que no estaba hecho de carne todo antes, ¿sí vieron? Está bastante raro De todas formas, la historia se me hace interesante O sea, el juego la verdad es que me llamaba la atención Porque, como les digo, yo vi ¿Ya me puedo mover? Ah, no Yo vi que te podías agarrar a balazos con la gente Y eso se me decía cool, ¿no? Pero, pues, al parecer no hay nadie más No lo sé ¿Sí soy humano? Esto es de cemento, ¿no? O sea, el piso sí es de cemento Las paredes... Uy, Dios, marea esto, güey Marea mucho Es que quiero ver, ¿eh? A ver, aquí hay una puerta Con la que no puedo interactuar Con esto sí Y yo pensé que iba a hacer todo como satánico Pero, pues, no, al parecer no Al parecer nada más está hecho como que de carne Y hueso Que la verdad es que se me hace una idea muy loca Me recuerda a Prey No sé si han visto Prey Es una basura de juego No lo jueguen nunca jamás Yo tenía el disco Cuando tenía... Miren esto Cables hechos de... Carne De hecho A ver, no sé Es que no se ve hechos de carne, güey Yo sé que sí es carne Pero no se ve así como Como que les faltó, ¿no? Para que pareciera que era de carne La iluminación está muy bonita Igual que... ¿Cómo se llama? La neblina y eso se ve bastante bonito Como les decía Hay una misión Bueno, es que no recuerdo si todo el juego Pasa como en una nave que está hecha de carne Y yo siento que de ahí se robaron esa idea La verdad es que nunca había visto otro juego que... Que sacara esa idea Miren Como les digo Se ve bonito Pero no es impresionante Y ya sí Si piensas que va a ser un juego de acción o algo así Bro Este no es un juego para ti Ni para mí, güey Lo estoy trayendo porque Quizá algunos de ustedes quieran ver Cómo es este juego Pero sí La verdad es que no voy a acabar este juego Ni siquiera Ni siquiera lo voy a jugar Sinceramente Miren esto, güey Está bastante rara Güey, suena metaloso Pero no es de... No es de metal Y como de piedras ¿De dónde cayeron piedras, güey? No hay piedra Bueno Ah, miren Qué buen diseño de una silla O es un... Es un excusado o una silla Qué feo, ¿no? O sea, ya me imaginé de que alguien... ¿Qué es eso, güey? Es como una máquina ¿Por qué no puedo pasar allá? Ok La iluminación ni siquiera es como de... De RTX o algo así A ver, está bien No me voy a quejar Con esto me pide que interactúe ¿Pero qué soy, güey? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué mi piel está tan rara? Y estoy bien delgado Como en la vida real ¿Para qué? ¿Para qué, güey? Se une a ti, güey Y necesitas presionar un botón Muy inteligente ¿Qué es esto? Ok, vamos a investigar ¿Qué hay? Si hay algo más Miren mi sombra Mi propia sombra Está muy bien la sombra, la verdad Nada como las sombras De Cyberpunk Otra silla, supongo Sí, más sillas Y esa cosa que no sé qué es Ok Vamos a abrir esta puerta Ok Y un guante Ajá A ver, eso se eleva Ah, ok, ok Creo que ya entendí Ajá Y luego la abro, ¿no? Y luego la giro Güey, no, no sé qué hice, ¿ok? Pero lo logré No sé qué hice, pero lo logré, güey Muy bien Ok Se va a volver a cerrar What the fuck Me da mucha curiosidad de esto, güey Esto, eso sí es hueso Miren, ahí se pueden ver Que está como quebrado Como fracturado Aún no sé qué es Cuál es la diferencia Entre una fractura Y una fisura Fisura es cuando se rompen Muchos pedazos, ¿no? Y fractura es cuando se rompe Solamente Güey La verdad A ver, sí soy estúpido Pero no tanto Es obvio que Que tengo que girar Alguno de estos Me imagino que debe de haber más Está mal Y tengo que girarlo Para que se arme Todo el El Como que las vías del tren, ¿no? O el ¿Cómo se llama? No sé ¿Qué es eso que está abajo? ¿Es agua? ¿Habrá agua aquí? Ok Al parecer estamos como En un edificio O algo así Qué raro ¿Qué es esto? Hacemos lo mismo Metemos la mano Y nos ponemos el guante Ese raro Me imagino que tengo Que quitar esto, ¿no? Que estorba Eh, pero ¿cómo? Güey Esto me recuerda A la máquina De los ositos No está reaccionando Como yo le digo, ¿eh? Como que Como que es bastante Estúpido el movimiento Porque, por ejemplo Porque, por ejemplo Yo le estoy diciendo Que abajo Y luego hacia un lado O no O estoy tonto yo A ver Ahí estoy presionando Hacia un lado Y no No me hace caso, güey A ver, le doy A Y no me hace caso, güey Ah, ahí Ahí sí estoy girando Y no me hace caso A ver, vamos a Elevarlo Porque son las únicas Dos posibles formas En las que se puede Usar esto ¿Qué es eso, güey? No, ya, ya, ya Ya entendí No, tengo que poner Yo algo Para que lo agarre Y lo ponga encima Supongo Al parecer No puedo correr ¿Y esto para qué es? ¿Lo mismo? Ok, ok Bueno, a ver Vamos a irnos por acá Para ver qué Ni siquiera hay cadáveres Ni nada Miren Eso es como una ventana, ¿no? Ah, no Por aquí venía Qué tonto, güey A ver Vamos a subir Vamos hasta allá Para ver qué onda Ah, pero por aquí No se puede Los movimientos Son bastante lentos El movimiento Igual del personaje Es muy lento Desde mi punto de vista Un poco desesperante Porque es un mapa A ver No es muy grande Pero la neblina Hace que Que parezca Que le da más dimensión A lo que realmente Está pasando ¿Saben? Y da desesperación No poderte mover Más rápido A ver Vamos a ver Qué es esto Una especie de cámara Ok, ahí me permite Hacer algo Ok Giramos Y ahí hago un círculo ¿No? ¿Para qué un círculo? No sé Solamente puedo mover Tres piezas Ok 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 Ya, ya, ya Ok A ver Voy a pensar Que tengo que agarrar Este último Porque no lo toqué Y puede ser Que esa sea la respuesta Tal vez pone algo Yo qué sé Pero dónde estaba Güey Dónde estaba la silla Ay Este Debería de poner Algo en el piso Espero Ok Eso está ¿Qué es eso? Es neta Fue eso ¿Y ya? ¿Qué es esto, güey? A ver Ahora me voy a sentar ¿Se puede sentar aquí? No, ¿verdad? No No No, imposible No Bueno De todas formas Sinceramente Siento que no me estoy Perdiendo de mucho Si es que dejara de jugar ¿Qué es lo que va a pasar, amigos? No No voy a seguir jugando Porque Pues no sé No le encuentro el chiste A ver Yo sé que Me quedé atorado ¿No? Pero no Nunca han sido los míos Estos juegos Este tipo de juegos Este género No es lo mío Entonces Yo creo que aquí Le vamos a dejar Nada más Igual quería que ustedes Se dieran una idea De qué se trata el juego De cómo es Parece que es complejo No tanto Pero parece que es complejo No sé si alguno de ustedes Ha jugado Green Pandango Ese juego sí me gusta Igual es de Puzzles Y a mí sí me entretiene La verdad Es muy bueno Es como una historia Que se va contando Conforme realizas Algunas cosas Así que bueno, amigos Espero que les haya gustado Espero que hayan visto Como es Si se hayan quitado las ganas Los que no pueden jugarlo O los que sí Pero no quieren descargarlo Los que sí Pero no quieren comprarlo Los que no Espero que lo hayan visto Para que mínimo Se hayan quitado las ganas O no sé O les haya dado ganas De jugarlo No lo sé Y bueno, amigos Sí, nos vemos luego En otro video Adiós No, espérenme Qué tonto, güey Abajo en la descripción Van a estar mis redes sociales Por si es que quieren seguirme Si es que les caí bien Por alguna extraña razón Si es que quieren saber Cómo es mi vida Pueden seguirme en Instagram También en la descripción Van a encontrar Un link a mis melodías Si es que quieren oírme Si quieren escuchar Mis pensamientos Pueden hacerlo Así es Pueden escuchar mis podcasts También abajo en la descripción Y bueno, amigos Ahora sí Nos vemos la siguiente semana Con otro video nuevo Adiós